Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de el equipo de especialistas, de expertos que ha presentado María Corina Machado que la acompañarán en el proceso como presidente de Venezuela de llegar obviamente a ganar las elecciones. La precandidata de 20 Venezuela a las primarias María Corina Machado presentó este lunes su equipo de asesores económicos encabezados por los especialistas Sari Levay, Rafael de la Cruz, Gustavo García, Carlos Blanco, Henkel García y Hugo Bravo. El principal objetivo en caso de llegar a Miraflores será estabilizar la economía venezolana y simultáneamente promover su crecimiento a tasas elevadas. El equipo económico de María Corina Machado lo llama estabilización expansiva. Quédese hasta el final porque le voy a hablar del currículum de estos personajes. Este es el pilar fundamental de su plan de acción que propone sacar a Venezuela de la pobreza a partir de grandes inversiones públicas y privadas, reinsertar al país en el sistema financiero internacional y recuperar el valor fundamental, la confianza. Venezuela no quiere más socialismo ni controles, queremos vivir bien, con dignidad, con orden y justicia para poder desplegar toda nuestra energía creadora y reencontrar a nuestras familias en una Venezuela tierra de gracia. Así lo afirmó la líder opositora en la presentación de los nuevos talentos que la van a acompañar, que la van a asesorar y la acompañarán en todo lo que tiene que ver con el área económica. Necesitamos poner a nuestro país a crecer, a producir y para que esto ocurra necesitamos traer enormes inversiones a Venezuela y sólo eso es posible si logramos generar confianza en nuestro país, expresó María Corina Machado. Además señaló que la confianza depende de garantizar de que en Venezuela exista estado de derecho y de tener un plan ambicioso y realista encabezado por un gran equipo. Las últimas dos cosas las tenemos, indicó María Corina. Hablemos del perfil del equipo asesor, préstenle mucha atención. Hablemos de Carlos Blanco. Carlos Blanco es doctor en ciencias sociales, consultor con la Unión Europea, con la CAF. Fue consultor del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo de la PNUD. Actualmente es consultor del Banco Interamericano en la Presidencia de Colombia. Es investigador, visitante y profesor en la Boston University desde el año 2012. Es presidente de Blanco and Associates, firma que maneja, trabaja con manejo de riesgo y consultoría estratégica del Faculty Fellow desde el 2011 en la Federico S. Partie Center for the Studies of Longer Rank Future en Boston University. Es profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Es investigador invitado en la David Rockefeller Center for Latin America Studies en la Harvard University. en el Fellow and Witterhead Center for International Affairs, también de la Universidad de Harvard, ministro para la reforma del Estado en Venezuela y presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, conocida como la COPRE, desde el año 1989 hasta 1992. Fue presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en 1992, autor de dos libros. Uno de ellos es llamado Un Programa para el Cambio, La Reforma del Estado en Venezuela, y la otra, Revolución y Desilusión, La Venezuela de Hugo Chávez. Carlos Blanco, el escritor de estos dos libros, es uno de estas prominentes figuras que acompañan a María Corina. Otro es Gustavo García. Gustavo García es economista de la Universidad Central de Venezuela, con maestrías y estudios de doctorado en Economía de la Universidad de Boston. Economista fiscal líder, técnico principal de la División de Gestión Fiscal y de la Municipalidad del Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2000 hasta el 2020. Fue fundador y primer director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República de Venezuela desde 1997 hasta el 2000. Es economista del Fondo Monetario Internacional o fue economista desde 1988 a 1993. También fue director de Políticas Monetarias y Financieras del Ministerio de Planificación, conocida como la CORDIPLAN, desde 1992 a 1993. Fue profesor visitante en el Centro de Estudio Latinoamericano de la Universidad de Oxford, obviamente en Inglaterra, desde el año 2005 al 2007. Y fue profesor del IESA desde 1993 al 2008. Un buen perfil. Rafael de la Cruz es otro economista con doctorado en la Universidad de París. Economista senior del Banco Mundial. Economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Director del Programa de Descentralización de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Copre. Profesor y director del Doctorado de Ciencias del Desarrollo del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Director y profesor del Programa de Políticas Públicas del IESA. Otro excelente perfil. Sari Levay es economista con doctorado en estudios de desarrollo. Tiene maestría en Economía Internacional. Tiene especialización en ciencias administrativas. Fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Venezuela. Es exdecana y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Fue profesora visitante del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts. Es responsable del Cálculo y Análisis del Índice Internacional de Derecho de Propiedad del Property Right Alliance. Es responsable del Índice de Burocracia de América Latina del Atlas Network. Y coordinadora del Observatorio de Gasto Público del CEDICE en Venezuela. Otra persona que aparece por allí también de alta calidad. Hugo Bravo, ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello. Andrés Bello egresado en 1998 con maestrías en Finanzas en el 2003. Administración de Empresas en el 2008 en el IESA. Tiene maestría en Filosofía en la Universidad Santo Tomás de Chile en el 2011. Es estratega y consejero de Empresas y ONGs con extensa experiencia en direcciones corporativas en el área de consumo masivo para América Latina. Fue experto en planificación y ejecución estratégica, cambio organizacional y gerencia de proyectos y operaciones. Miembro del Comité Académico de CEDICE Venezuela. director del Centro de Estudios de la Persona y la Empresa y profesor de Ética y Liderazgo de la UMA, profesor invitado de Ética en el IESA. Y finalmente, Enkel García, ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar, así como instructor y analista financiero de la MBA, Mención Finanzas de la UNIMED. Es egresado del IESA en el año 73 del Programa de Gerencia para Ingenieros. Bien, todos estos personajes, estas personas que les he mencionado, formarían parte del equipo estratégico de María Corina Machado de llegar a la presidencia. Y esto es lo que yo siempre he dicho, cuando el país está en manos de gente que sabe gerenciar, las cosas se hacen bien. Esperamos que, bueno, el pueblo sepa escoger ahora por currículum, pero yo creo que de verdad es un buen equipo, a mi modo de ver. Tienen un excelente currículum. Habría que obviamente verificar todas las informaciones y los soportes para las personas que los contratan, pero por el perfil que tienen, realmente pueden sacar a Venezuela adelante. Es lo que piensa este humilde servidor. Dime qué piensan ustedes. Déjenme su comentario, como siempre. Y no olvides, visitar autodidactamillonarios.com si deseas tener mejores ingresos. Este es el tiempo de poder invertir y obtener excelentes recursos, si tú así los quieres. Estamos subiendo unos cursos impresionantes para que puedas mejorar tu calidad de vida y traer mejores ingresos a tu casa. Te hablo tu hermano y amigo, filósofo777. Como siempre, un abrazo rompecostillas. No olvides comentar. Déjame tu opinión sobre este equipo. Regálame un like. Y comparte este video para que llegue a más personas. Dale, bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.